La mujer está diseñada para tener un hombre que sea más alto que ella, más grande que ella, que provea más que ella, porque se siente protegida. No tiene que ver con que nada, esto estamos hablando de la biología, esto nadie lo puede quitar. Date cuenta cómo están pasando en los países desarrollados, que por tanto empoderamiento hay menos niños, hay más divorcios. Porque ya cuando la mujer factura más es más fuerte, es más dura. Sí, sí, el hombre por naturaleza nació para proveer. Al hombre hay que dejarlo ser lo que es. Y la mujer tiene que ser lo que es. Usted puede ser empoderada de la puerta para afuera de su casa. Sea bonita, sea sutil, sea suave. Hay mujeres que martirizan y machacan a un hombre porque gana menos que ella. ¿Qué? Y lo que lo están viviendo, que lo escriban en los comentarios, que saben que es así. No, pero explícame eso, a ver, explícamelo bien. Vladimir, lo que pasa es que eso, yo no estoy entendiendo. Las mujeres cuando tienen un poder adquisitivo son más rudas, bíblicamente hablando, biológicamente hablando. La mujer tiene que admirar al hombre. Si no lo admira, no hay amor. Y eso es lo que sucede, la mujer no gusta ver ese hombre macho, alfa. Y cuando te sientes mejor que tu hombre, tú no estás viendo un hombre, tú estás viendo una competencia. La mujer empoderada le gusta competir demasiado con su pareja. Le gusta decir, yo gano más que tú, yo tengo más que tú, yo esto. Y no es así. Bienvenidos a otro contenido aquí en mi canal de YouTube, Vladimir Haques. Hace tiempo que no les digo esto, pero es importante que lo hagan. Por favor, suscríbete al canal, dale like a este contenido y compártelo con tu mamá, con tu papá, con tus seres queridos. Diles que tienen la oportunidad de sentarse y disfrutar un contenido diferente, un contenido edificante y en este caso también un contenido divertido, porque vamos a discutir un tema muy interesante. Quizás usted esté o no de acuerdo con los planteamientos. Yo me desligo totalmente, no soy responsable de los conceptos emitidos, porque aquí está, después de un mes completo en Europa, nuevamente la madraza. Un placer como siempre estar aquí, para darle una risa y escuchar vuestros comentarios. Muchos comentarios buenos, Jamie. Sí, también. Sí, sí, la gente te quiere, están muchos de acuerdo, me sorprende la cantidad, son hombres la mayoría. Sí, pero tú sabes por qué. Sí, sí, ¿qué es lo que pasa contigo en las mujeres? Yo no sé, pero yo le digo cosas bien a ella, a Vladimir, yo no sé lo que le está pasando a las mujeres, porque Vlad, si a ti, si una mujer es de su casa, de su hogar, es una mujer que cuida a su hombre, que ama a sus hijos, que una mujer bien plantada, de las que hay mucho en la sociedad. Sí. Pero no se me pueden ofender, señores, dejen esa sensibilidad, de estar cogiendo las cosas que no son de ustedes. Si no le sirve el sombrero, ¿verdad? No se lo ponga, no se lo ponga por Cristo Jesús. Mira, últimamente he visto que en algunos podcasts se está hablando mucho de esto de, lo llaman así, la energía masculina. Dicen como que hay muchas mujeres, y quiero que tú me cuentes lo que sabes al respecto. Dicen que hay muchas mujeres que tienen como una gran cantidad de energía masculina y que por lo tanto esto afecta o tiende a afectar sus relaciones con los hombres. Claro, hay mujeres que tú no sabes en una relación o un matrimonio quién es el hombre, porque la mujer es más autoritaria, más mandona, y no es que tenga nada de malo, pero el problema es como que se cambian los roles, tú sabes. Mayormente el hombre tiene que ser más autoritario, la mujer es más dócil, más sutil, y cuando se ve al revés, se ve muy mal, porque entonces las mujeres somos duras. Cuando cojamos una energía masculina, nosotras somos fuertes, cállese, usted siente así ahí, no se mueva. ¿Por qué tú estás jugando? Vaya para allá, prepárate al desayuno. Es como un esclavo. Señores, hay gente así, no me acaben, pero hay mujeres así, ustedes lo saben. ¿Y qué hace que una mujer se comporte de esta manera? Yo creo que es cuando encuentra a un hombre con la energía femenina, porque realmente un hombre que sea un hombre macho, con esa energía bien puesta, no creo que vaya a aceptar a una mujer que lo trate así, ¿no? Porque yo creo que eso es forma de aceptar, y aquí no estamos hablando de maltrato ni nada para eso, señores, estamos hablando de energías. Y un hombre que tenga una energía masculina y sepa lo que es, el rol que tiene que desocupar en esa relación, no creo que acepte a una mujer con él. Nadie quiere estar con otro hombre. Vladimir, eso es imposible. Tú, yo te veo a ti de ejemplo, a ti y tu mujer, las dos son, tu mujer es muy trabajadora, siempre está. Pero me imagino que aquí en la casa ella es dócil, dulce, que estamos locas de vez en cuando, no pasa nada. Eso está en nuestra naturaleza, pero no tiene que ver nada con la masculinidad. Cuando yo era pequeño, escuchaba muy frecuentemente decir en mi barrio, no me crié, no me crié hasta los 10 años en los tres brazos y luego en los minas. Cuando un hombre tenía estas características, le decían mamita. Sí. ¿Eso es tener energía femenina? Sí, es un mamita. Es un hombre que no da su autoridad en la casa. Es un hombre que no pone los puntos sobre las ies. Porque tú no tienes que ser agresivo con tu mujer para decirle, no me hable así, yo no te lo permito, porque eso es respeto. Entonces algunos hombres no le saben poner límites a las mujeres. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se utiliza mucho la mujer a hablarle como las palabras a los hombres. Mira tú, hijo, tú. Y el hombre se queda igualito. ¿Cómo tú puedes aceptar que una persona te falte al respeto de tal manera? Entonces, ¿por qué tú eres? Pero no será, Jamie, esto una respuesta quizás a la violencia histórica que muchos hombres han ejercido contra las mujeres? O sea, ¿no están las mujeres reaccionando a todo lo que han vivido, los maltratos históricos que se han dado y que se siguen dando muchas veces? Sí, pero esto está balanzado. Sí, pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. Siempre cuando vamos a hacer un cambio, debemos hacer un cambio para positivo, para mejorarlo, no para empeorarlo. Porque realmente, si tú quieres hacer un cambio, ¿cómo tú vas a tratarlo igual como en unas décadas algunos hombres trataron a algunas mujeres? Los cambios son para enseñar que nosotras podemos ahora, pero que no lo hacemos porque somos iguales. Entiendo, o sea, no es para desquitarse. No, eso es igual que nosotros decimos, ahora somos libres la gente negra, ¿no? Cuando estaba la esclavitud. Y ahora nos vamos a ensañar contra los blancos. ¿Qué culpa tienen los blancos de esta generación de que aquellos que estaban allá esclavizaran a los otros por los hombres de esta generación? Tampoco tienen la culpa de lo que hicieron los hombres de antes. Cierto, es un buen punto. Claro. Mira, tú sabes que aquí estaba hace poco la pastora Kenia Fernández, que es recurrente en este canal. Y ella tiene una tesis muy interesante. Ella dice que, lamentablemente, el empoderamiento femenino está afectando mucho la estabilidad familiar. Que eso, básicamente, ella dice que es lo responsable o la causa de muchos divorcios, de muchas separaciones y de que muchas familias no funcionen adecuadamente. ¿Tú realmente crees, estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto que dice la pastora de que las mujeres empoderadas no pueden estar casadas? La verdad es que, como la pastora sabe mucho de la Biblia, ¿no? Sabemos que en los roles que nos dio Dios a cada uno, la mujer tiene que ser tranquila, amorosa, sutil, el hombre cabeza del hogar y toda la historia que ya lo hemos dicho varias veces en este programa. Y cuando la mujer se empoderada, la mujer te ha reversado el significado de empoderamiento, eso es. Una palabra muy fea que no me gusta es el empoderamiento. No tenemos que demostrar nada. Ya nosotros, todos los hombres y todo el mundo sabe que nosotras podemos hacer todo lo que se nos antoje. Somos capaces, somos inteligentes. Pero bueno, la palabra del momento es la empoderada, ¿no? Y resulta que las mujeres no saben el verdadero significado. Empoderamiento tiene que ver con lo que tú eres, con lo que tú eres capaz de lograr, esos límites que tú puedes atravesar. Saber que ya nosotras podemos trabajar, que podemos facturar en el buen sentido, que podemos llevar un hogar tranquilamente sin tener la necesidad de tener un hombre. Claro, pero eso no quita que por naturaleza nosotros estamos creados para estar unidos. Un hombre con una mujer, para eso se forma la sociedad. Si no, date cuenta cómo están pasando en los países desarrollados, que por tanto empoderamiento hay menos niños, hay más divorcios. Porque ya yo puedo más que tú y es como una pelea entre el hombre y la mujer donde no se puede eso, corazón. Entonces una mujer, tú sabes que cuando la mujer factura es más fuerte, es más dura. Sí, sí, el hombre por naturaleza nació para proveer. No me digan nada porque biológicamente es así, desde los siglos de los siglos antepasados. Entonces como el hombre nació para proveer, no es que con el cambio ya sí, nosotros podemos, lo hacemos. Pero no hay necesidad, al hombre hay que dejarlo ser lo que es. Y la mujer tiene que ser lo que es. Usted puede ser empoderada de la puerta para afuera de su casa. Cuando usted llega a su casa, sea su mujer, sea bonita, sea sutil, sea suave, sea femenina. Lo que pasa es que la mujer empoderada tiene esa energía masculina, la tiene muy. Y eso es el gobierno, señores. Hasta me voy para allá para la política. Claro que sí, Vladimir. Mira, resulta que cuando el hombre solamente proveía a la mujer, aunque siempre ha existido que la mujer ha tenido que ayudar, pero tú sabes que no en muchos casos porque siempre ha habido pobre. Pero cuando el hombre proveía, el hombre tenía que proveer para la casa, para los niños, para los estudios, para las mujeres, para lo que se gastaba. ¿Quién es más consumista, el hombre o la mujer? Bueno, culturalmente podríamos decir que las mujeres. Sí, entonces, si la mujer no trabajaba, no había tanto movimiento de dinero. No se pagaba tasas. Hay personas que no duraban más, pagaban tasas, pero no lo pagaban las mujeres. Entonces, como las mujeres vivimos en una eterna competencia y las mujeres cuando tenemos dinero, gastamos, entonces la sociedad dijo, vamos a darle muchas leyes, vamos a darle muchas cosas, donde la mujer trabaje, donde la mujer, y no está hablando del feminismo que revolucionó las cosas, estamos hablando de otra cosa. Vamos a darle la oportunidad porque la mujer gasta y cuando gasta se pagan más impuestos. ¿Entiendes? Entonces, comienzan los diseñadores, las cosas entre una competencia y quién gasta más a la mujer, siempre. El hombre no tiene que ver con eso. O sea, tú entiendes que esto es una movida capitalista. Exactamente. Económica. Sí. ¿No puede la mujer ser la que provea en su hogar? Claro. El hombre, el que friegue los trajes. Va en diferentes roles, porque estamos hablando de lo que dice la pastora, ¿eh? Sí, claro. O sea, estamos, los roles están cambiando ahí. Entonces, como los roles se cambian, como no es la naturaleza, cuando tú pruebes, tú no estás feliz de que tus hijos tengan todo, tu mujer, tu familia, tú estás feliz. Pero, ¿tú crees que la mujer está muy feliz? La mujer cuando prueba una casa, ella piensa que le está haciendo un favor a un hombre. En serio, yo pienso que la mujer quiere ser parte y está de acuerdo en aportar lo que pueda aportar. Y hay mujeres que sí, claro que sí, y yo te doy la razón. Pero hay mujeres que no. Hay mujeres que martirizan y machacan a un hombre porque gana menos que ella. ¿Qué? Y lo que lo están viviendo, que lo escriban en los comentarios, que saben que es así. No, pero explícame eso. A ver, explícamelo bien. Hay mujeres que ganan más que sus maridos y por eso los atacan, los martirizan. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy simple para que nos vamos al ejemplo. Hay una pareja que comenzaron desde cero. Qué lindo. Entonces, el chico, vamos a poner, se sacrificó él para que la chica estudie y llegue. A la hora de que ese hombre está ahí trabajando y ella ya está formada, realizada, ya sabe que gana más dinero que ese hombre. ¿Cuántos casos, que yo sé que tú eres un investigador neto, no has visto tú de las mujeres que después que superan al hombre, el hombre que le ha ayudado, porque se habla mucho de la mujer del proceso, pero todo el mundo se olvida que hay muchos hombres del proceso. Hay hombres del proceso también. De la mujer, claro, muchísimo. Y que aquí se habla de proceso como que si yo te aguanto una olla a ti donde yo también estaba. Oye, ¿a qué proceso era ese? ¿Estaba en olla lodo? Claro, porque el proceso. Ay, la mujer del proceso. Miren, mi hermano, ¿qué es la mujer del proceso? Pero ya de eso hablamos en el tema pasado. No podemos volver a lo mismo. Entonces, Vladimir, lo que pasa es que eso, yo no estoy entendiendo. Las mujeres cuando tienen un poder adquisitivo son más rudas. Le dicen a ese hombre, ahora tú no me sirves. Yo te voy continuando el ejemplo que estábamos hablando. Tú no me sirves. Tú no es. Pues la hipergamia. Bíblicamente hablando, biológicamente hablando. La mujer está diseñada para tener un hombre que sea más alto que ella, más grande que ella, que provea más que ella, porque se siente protegida. No tiene que ver con que nada. Esto estamos hablando de la biología. Esto nadie lo puede quitar. Nosotros no sé. Y ustedes son protectores natos. Nosotros somos el corazón del hogar, los que damos amor. Ustedes son el cerebro. Así ha sucedido toda la vida. Entonces, como se están cambiando los roles, esta vaina, esta voy a unos rebos. O sea que una mujer, entiendes tú, que prefiere a un hombre que gane más dinero que provea. O sea, la mujer prefiere eso. Sí. Pero eso para mí contrasta con el discurso de que yo quiero trabajar, yo quiero ganarme mi dinero, yo quiero ser independiente. O sea, una persona independiente no necesita ni anda buscando a alguien que la mantenga. Esa fuera la lógica, pero no la realidad. ¿Entiendes? Porque date cuenta de las mujeres que son empoderadas. Yo quiero un hombre que no me reste. Yo necesito un hombre que esté amigual o mayor. Sí. Entonces, ahí ya yo te respondí con eso. Ya. Es que la mujer, por la hipergamia, ella siempre va a pedir más. Y a veces no lo hace. ¿Qué yo quiero que ustedes entiendan? No es que lo hagan intencionalmente. Está aquí en nuestra genética. Porque hay cosas que nosotros vengamos de generación en de generación y no lo podemos cambiar. Y algunas lo hacen por viva. A mí me encantan esos cortes, por eso yo te lo digo. ¿Cómo por viva? Explícamelo. Porque no le quieren dar su dinero a un hombre. Y tú no has visto. Quien no me pueda permitir darme lo que yo misma me doy, pues no estoy con él. Pero si tú te lo estás dando, cristiana de Dios, ¿para qué tú necesites otra gente que te lo dé? Para que tú economizas este dinero y gata y le dé el hombre. ¡Qué linda ella! Ya, pero las mujeres que son empoderadas prefieren gastar su propio dinero, madrasa. Vájate mi ardoita con un viaje gato. O sea, no es así. La mujer que trabaja, que gana dinero, prefiere ella comprarse su casa. Con ella. Con su dinero. Para ella, pero no para el hombre. Para ella. Oh, entiendo. Un hombre que tenga dinero, le compra un carro, una casa, una mujer, todo. Pero ella se lo compra para ella. No es que ella va a venir a darte una casa y un carro. Pero es como, si el empoderamiento fuera el empoderamiento, da igual quien mantenga la casa. ¿Cierto? Si el empoderamiento fuera el empoderamiento, da igual quien pida matrimonio. Si el empoderamiento fuera, da igual si tú te quedas hoy limpiando y ella se va a trabajar y trae. Pero te trata de igual. Pero ella es que ella no te trata de igual. El hombre, si le pierde la admiración a su hombre. Eso es un desastre en la casa. El hombre, la mujer tiene que admirar al hombre. Si no lo admira, no hay amor. Se acabó el amor. No van del ligado de la mano. Admiración y amor para la mujer es muy importante. Como el hombre, el respeto para ustedes es más importante. El respeto con el amor que nosotros podemos brindar. Naturaleza de toda la vida. ¿Qué tiene que tener un hombre para que su mujer lo admire? Tiene que construirse. Tiene que ser un hombre construido. Ella tiene que ver que ese hombre tiene el don del liderazgo. Aunque no lo sea, ella tiene que ver ese potencial en él. De saber, yo admiro. Yo sé que voy a ser, que él va a llegar. Yo lo voy a embajar, pero él va a llegar. Y eso es lo que sucede. La mujer no gusta ver ese hombre macho, alfa. No tiene el dinero que ver. El poder es que ese tipo siempre va a ser importante para la mujer. Vladimir, hasta para la madre, hasta. ¿Qué tan importante es el dinero en esa ecuación? Porque tú no lo mencionaste. No, el dinero es súper importante. Cariño, pero cuando la hambre entra por la puerta, la mujer se tira por la ventana. ¿Cuánta mujer enamorada de su hombre, que están enamoradas de verdad, de corazón, no lo han dejado por estar mejor económicamente? Porque la mujer no está diseñada para coger lucha. Los hombres están diseñados para coger lucha. Y se escucha mal. No es que no se pueda. Yo estoy hablando de cómo ha venido. A nosotras nos crían como princesitas, que jugando con los castillos. Nos están inculcando eso desde el principio. A nosotras nos dicen, cuando estamos homen, tú tienes que ser empoderada. Tú tienes que trabajar a ayudar a tu marido. Y que no. Eso se lo dicen a los hombres. Trabaja para que provea a su familia y eso. Y ahí está. Ahora, si tú quieres mujeres empoderadas, críela desde pequeño, ponla a jugar con un camión. Ponla a jugar con un tractor. Dile que ella también puede trabajar sacando tierra, cargando blog. Dile que ella puede. ¿Por qué se pelean? Vayan a seguir peleando por los puestos de la oficina. ¿Pero por qué no se pelean por cargar el blog? Mándale a descargar una patana de blog. A ver. Se me rompen las uñas. Ah, pues para eso ustedes no son empoderadas. Pero sí se quieren pelear. Y no es que no tengan derechos, señores, que no estoy hablando. Yo estoy hablando que el empoderamiento es beneficioso para una parte y para la otra parte no. Queremos igualdad, pero la igualdad tiene que ser con un poquito de privilegio. No. Si es igualdad, estamos todos. Ustedes pueden cocinarse y nosotros podemos trabajar. Ustedes pueden hacer lo que sea en la casa y nosotras también. Porque aparte quieren que tú hagas. Mira que lo bonito. Tú vienes, provees a la mujer, la da de todo. La tiene como una reina, le tiene hasta sirvienta, lo que sea. Pero descansa tú tres minutos. No hablo de toda la mujer, señores. Ajá. ¿Decansa tú tres minutos? Es que le molesta. Yo no sé lo que le pasa a una mujer que no puede ver un hombre sentado. Durmiendo, tranquilo, ¿verdad? Sí. Con los pies para arriba. Coño, no son bárbaras. ¿Y por qué esto afecta entonces el matrimonio? O sea, realmente. ¿El empoderamiento? Sí, ¿por qué? Porque la pastora es muy. Por ambas energías, por ambas energías femeninas. Porque están fuera de sus roles. Porque la mujer, vamos a hablarlo como la pastora, la mujer tiene que estar en su hogar, cuidando de su hombre, de sus hijos, de esto. Y el hombre tiene que estar ahí afuera, proveyendo, dando. Entonces, cuando tú sientes que tú eres empoderada, te sientes mejor que el hombre, ese es el problema. Y cuando te sientes mejor que tu hombre, tú no estás viendo un hombre, tú estás viendo una competencia. La mujer empoderada le gusta competir demasiado con su pareja. Le gusta decir, yo gano más que tú, yo tengo más que tú, yo esto. Y no es así. Bendecido sea Dios si en una casa entre un millón de tu lado y un millón del mío. Sí. Es decir, que vamos a vivir bien porque en vez de celebrarlo, dejamos de competir. Que el problema en esta generación es que competimos mismo con la gente de la casa. Estamos compitiendo en una cosa. Nosotros somos un equipo, Vladimir, una pareja es un equipo, no hay que competir tanto. Y entendemos que en una familia tengamos que trabajar porque la economía está jodida. Hay que trabajar todo el mundo. A veces hasta los otros les tienen que decir, ya creciste, a trabajar para poder. Pero no tienes que olvidarte que tú eres el hijo, tú eres el hombre y yo soy la mujer. Cuando cada quien entienda, a pesar del trabajo, que naciste, a menos que seas de otro lado, entonces se van a arreglar muchas cosas. ¿Tú piensas que los roles hay que reenfocarlos? Sí, sí, es verdad. Hay que reenflocarlo. Mira, tenemos muchos cambios bonitos, porque no voy a decir mentira. Me gusta mucho eso de que nosotras podemos hacer lo que queremos. Podemos llegar a donde queremos. Estamos en la mejor época para la mujer. Pero tú sabes, lo estamos perdiendo con una lucha entre nosotros que no es necesario. No es necesaria la lucha. Tenemos que aprovechar todas esas puertas que nos están abriendo para ser quienes siempre hemos soñado ser, por lo que pelearon las verdaderas feministas. No es que ahora todo, esto es un narcisista, no es un malo, no es un tóxico, no una denuncia, no una demanda. No, mis amores. Si nosotros queríamos cambio, vuelvo y lo repito, vamos a hacerlo bien. Si usted no quiere una persona porque usted sabe que esa persona no le va a proveer, no le va a dar, porque tiene la energía y usted la tiene muy alta, váyase de ahí. Hombre, bótela. Pero ciertamente tú sabes que hay hombres y mujeres que tienen características negativas. Sí, claro. Que son controladores, controladoras, que son personas con las que no se puede convivir. Que tienen que vivir solas. Entonces hay que ir a su lado. Sí, tiene que salir porque lo que pasa es que el problema de este tiempo es que nosotros queremos hacer culpable a la otra persona cuando la decisión de quedarte ahorita es tuya, de donde sea, en cualquier ámbito. Tú eliges. Duele, hay que superarlo. No vamos más para adelante, pero duele el apego. Porque una persona que te trata mal, una persona que no te da el valor que tú mereces, ¿qué? Tú vas a extrañar de esa gente. Estás apegada, piensas que no puedes salir del agujero o tal vez psicológicamente te tienen ahí manipulable. Y es lo que pasa. Y hay muchos hombres también que como están un poquito feitos, porque, un poquito feitos, porque tú sabes que hay hombres que no sé, igual que las mujeres, pero vamos a hablar de este caso de hombres que no se sienten muy bien con su apariencia. Aparte le ponemos un plus de que no tiene su dinerito. Entonces se consigue una mujer que dice, coño, esta mujer está bien, podemos vivir juntos. Y él para no perder la mujer, que también tú sabes que lo que pasaba antes, en el caso contrario, para no poder la mujer se quedaba ahí, se queda ahí, se queda, porque ahora está difícil para los hombres. Vladimir, tú me lo puedes decir como tú quieras, pero para un hombre conseguirse una buena mujer está difícil. Y ahí yo estoy con usted, Batora, está difícil. ¿Por qué está difícil para un hombre conseguir una buena mujer? Primero por el empoderamiento. Segundo por el feminazi, que no tiene que ver, tergiversado totalmente lo que es el feminismo. El empoderamiento, ya te dije que le buscaron otro significado. Las mujeres dicen que no necesitan a los hombres. Y tú puedes ver un montón de entrevistas donde tú le preguntas a un hombre, ¿tú puedes vivir a una mujer? ¿Te has dado cuenta? Dicen que no. Y las mujeres dicen que sí, nosotros podemos vivir, si no somos las mujeres, somos bárbaras. Entonces vamos a procrear solas. El mundo no fuera lo que es ahora mismo, si no estuvieran las manos de los hombres. El hombre, el único que se va a la guerra, no vamos a matar esto porque nosotros sí somos chimosos. ¿Tú crees que una mujer siempre necesita a un hombre para estar completa? Claro que sí, nosotros nacimos para ser uno el complemento del otro y no tanto los hombres. La mujer a los hombres, los hombres a las mujeres. Necesitamos con eso, complementarnos. Sí, es un complemento, no lo necesitamos. O sea, realmente podemos vivir, claro que podemos vivir sin una pareja, pero que nos sentimos mejor estando con una persona que queremos y que sabemos que vamos a estar ahí cuando tenemos viejitos y todo eso. Claro que sí, eso no hay quien lo quite a nadie. Hay muchas personas que se han muerto solas y a final de, en sus días, en sus horas, cuando se están muriendo, lo primero que dicen, estén en familia, que es muy lindo morir, porque hasta los hijos se te van, Vladimir. Se te van y ¿qué te queda ahí? La persona que ha estado contigo a tu lado. Es importantísimo. Para mí es súper importante con una persona que te respete, principalmente el respeto. Analicemos este caso hipotético. En un seno familiar conformado por una mujer que trabaja, una mujer empoderada, una mujer segura de sí misma, que se gana su dinero, y un hombre que también hace lo mismo, se gana su dinero, a la casa entra un millón de pesos por el lado de ella y entra un millón de pesos por el lado de él. ¿Cuál millón de pesos se gana primero? El hombre. Y eso lo sabes tú. ¿Por qué? Porque del hombre es de todo y lo de ella es de ella. Pero no todas las mujeres son así. No, mi amor, porque tú me estás poniendo el caso hipotético y estamos hablando en términos generales. O sea, ¿tú crees que la mujer empoderada es tacaña? Es todo pa' ella. Tacaña con los hombres. Es que yo quiero que tú me entiendas eso. La mujer empoderada puede darle a sus hijos, a su mamá, a su... Es que es tacaña con el hombre y no son todas, claro está. O sea, una mujer empoderada no me compraría a mí un carro. Te regala ese carro, mi amor. Sí, tiene un amor aficiado de uno hasta tres carros. ¿En dos? No, pero es que ahí estamos metiendo el amor por el medio. De un amor que de verdad... Y como quiera te lo saque en cara. Te lo digo yo. Ajá. Que claro. Yo te compré ese carro a ti. Cuando tú comienzas a joderla, te dice... Esto es tú lo que tienes gracias a mí. Ay, eso es fuerte. Y tú lo has visto en muchos casos. Y es que a mí no me gusta porque yo no soy para quedar bien con todo el mundo. Cuando un hombre tiene la razón, yo se la doy. Cuando una mujer tiene la razón, yo se la doy. Pero en términos generales, la mujer le encanta sacar la cosa en cara a los hombres. Está feíto, pero yo vengo de un barrio donde yo lo he escuchado una y otra vez. Y como dice, cada quien habla de acuerdo a sus vivencias y a las estadísticas. Más. ¿Cuáles serían en tu experiencia o por lo que tú escuchas las cinco causas más frecuentes de divorcios? ¿De infidelidad? ¿De quién? Mi amor, ahora ¿quién es más infiel? ¿Hombre o la mujer? Al hombre se lo descubrimos más fácil, pero a la mujer es más infiel en estos tiempos. ¿Por qué? Porque a la mujer ahora tenemos mucho acceso a las redes sociales. Donde miles de hombres nos tiran por DM. Nos dicen que estamos bellas, que estamos hermosas. Y nosotros pensamos que tenemos una lista interminable de hombres que quieren estar con nosotros. Y no se dan cuenta que solamente nos quieren pasar por arriba. Sí. Porque la infidelidad no es solo popular. En la infidelidad de que tú le estás escondiendo algo a tu pareja. Que tú estás hablando encondida. Que tú sabes que una persona tiene intenciones contigo. Y tú te sales a beber un café. O tú te sales. No importa si usted lo hicieron o no. Para mí es infidelidad. De toda la vida. Desde que tú me estás faltando el respeto. Me estás ocultando mensajes. Y estás hablando con alguien. En que tú le estás dando pie sabiendo que está enamorado de ti. Eso es infidelidad. ¿Y los hombres no hacen eso más frecuentemente que las mujeres? Los hombres lo que son más tontos. A los hombres se les descubre rápido. Los hombres son infieles desde los siglos, 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 siglos. Amén. Lo que pasa es que yo te estoy hablando. Que ahora en la actualidad las mujeres son más infieles. Ok. Infidelidad. Una de las causas. Otra. La falta de comunicación. En la pareja ahora estamos en una pelea de roles. Yo sé más que tú. Yo puedo más que tú. Nadie quiere arreglar nada. Ahora todo el mundo piensa que las cosas no se arreglan. O sea, por cualquier tontería se dejan. Tú has visto. O sea, ahora nadie está tolerando nada de nadie. Ah, no. Tú eres un tóxico. Tóxico simplemente porque te he dicho. O tóxica. No pasa nada. Simplemente porque te he dicho que no me gusta cómo tú estás actuando. O cómo tú me estás tratando. Ahora estamos en nuestra verdad absoluta cada uno. Y nadie quiere dar el brazo a torcer. Eso es otra. La falta de comunicación. Muy importante. La falta de valores. Falta de valores. Explícame eso. Claro. Una persona que no te respeta. Una persona que te hace sentir menos a ti. ¿Entiendes? Porque cuando tú valoras. Cuando tú tienes valores. Dios. Digo, Dios. La pastora la tengo en la cabeza. Te enseña que tú tienes que respetar. Que tienes que amar. Que tienes que escuchar. Tú sabes, los valores son importantes en una relación. Y si tú eres una persona que tú tienes valores. Y yo estoy perdiendo los valores. A las amigas, señores. Las amigas son una falta de divorcio. Es el día en chiva de mí. Una causa de divorcio a las amigas. Y la gente no lo sabe, pero muy grande. Ajá. ¿Y por qué? Ay, porque las amigas le están diciendo. Tú te mereces algo mejor. Eso no sirve. Y de a las amigas, las alteronas. Lo más bonito es que mayormente quien te aconseja es la que nunca ha podido retener un hombre. Ay, ay, ay. Las amigas, sí. Puede ser. Las amigas. No, puede ser, no. Es que lo es. Y la que no lo dice, lo está encandiendo. Porque usted sabe que las amigas siempre te dicen. Si tú eres media bonitilla. No, mi amor, pero mira la que se consiguió fulana. Y otras son las redes sociales. Las redes sociales no en el sentido de que te enamoran los hombres. Sino, vivimos en un mundo donde todos pensamos que todo es color de rosa. Y ahí están los estándares de una vida que tú crees que es perfecta y no lo es. Y tú estás diciendo, en mi casa falta eso, falta amor. Este hombre no me da esto. Esta mujer no me da esto. Este está más buena que el otro. Pero no, ese hombre es más bonito. Lo trata más bonito sin saber que la realidad es otra. Ahí te di las cinco. Sí, ciertamente es difícil en esta época tener una relación estable, entonces. Sí, lo que están juntos, bendición de Dios. Qué difícil. Es difícil, es lamentable. Pero lo que tenemos que tener un poquito de discernimiento y saber que la persona que está a tu lado tiene sus virtudes y sus defectos igual que tú lo tienes. Y que tenemos que irse para adelante y que mientras haya respeto. Ni siquiera te voy a decir una cosa que haya mucho amor. Tiene que haber amor, claro que sí. Pero tú sabes que eso es renovarlo con el tiempo. Uno se va, esto es un va y sube el amor. Va y sube. Y también la gente tiene que entender que en esos tiempos de debilidad, habla con tu pareja. Comunícaselo, dile. Vamos, ya no me siento igual contigo. ¿Por qué no hacemos algo como para revivir esto? Es lo que te digo, Vladimir. No se habla en estos tiempos. Entonces, yo creo que una pareja tiene que entender que va a haber situaciones que esto no es color de rosa. No es Disney, no vamos a ser un feliz para siempre. Va a haber momentos de felicidad, pero tú estando con pareja o no estando con pareja. Entonces, si tú tienes una persona que es buena a tu lado y tiene un 90% de virtudes y un 10% de defectos que, porque algunos 10% son jodidos, tú sabes, pero que los otros lo superan. Amiga o amigo, quédese con su mujer, porque en estos tiempos la cosa está difícil. O con su hombre. Está difícil. Mira, para cerrar en positivo, dale cinco consejos, cinco consejos. Ay, madre mía, cinco consejos. A las mujeres para mantener su matrimonio estable. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para que su matrimonio florezca? Primero, no jodan a ese hombre, mucho, si no es necesario. Yo pienso que a veces es jodemos por joder. Cuando un hombre llega del trabajo, señores, si usted tiene algo que decirle, que no sea de suma urgencia, pero que ese hombre descanse. Es desagradable que un hombre llegue con todos los problemas que enfrenta allí afuera, tal vez con miles de cosas, y se quiera haciendo un rato y usted le llegue hablándole, déjelo que ese hombre repite, que se lo va a agradecer ese hombre. Denle comida. Bueno, al hombre le gusta, mira, aunque usted tenga una cimenta, al hombre le gusta que su mujer lo atienda. El hombre le gusta sentirse. El hombre también es un ser humano. Denle amor a su hombre. Dígale lo mucho que lo quiere. Denle las gracias por las cosas buenas que él hace por usted. Y respételo. Al hombre le encanta sentirse respetado. Hay una pregunta importante. No quiero que se me olvide, que ya se me iba a olvidar. Si en una casa hay servicio doméstico, hay apoyo, ¿quién es la persona que debe encargarse de que las cosas estén como deben estar? Realmente, de que todo marche bien, se tiene que encargar la mujer de la casa, de que todo esté organizado y esté perfecto. Pero, si de vez en cuando no te puede olvidar de atender tu hombre, tú, como lo dije anteriormente, de tú hacer una comidita de vez en cuando, y de tú decir, al menos, a mí me gusta, yo lo digo por mi experiencia, aunque yo tengo una gente, a mí me gusta acotearle yo la ropa a mi hombre, como ponérselo organizadito y que tenga su olorcito, ponerle su cosa, porque, no sé, esos son, los hombres se hacen felices con poca cosa, y esos son unos de los detalles que al hombre le gusta, como, mira, mi mujer está trabajando, no tiene tiempo, pero me puso la cenita y me organizó mi ropa. Bueno, tú has dicho una gran verdad, y ahí estoy 100% de acuerdo. Nosotros somos felices con poca cosa. Sí. Como con detallitos. Sí. Decía el otro día una señora, no recuerdo dónde, si no lo dijera para darle su crédito, pero de verdad no me acuerdo, que a pesar de que ella tiene servicio en su casa, ella se encarga personalmente de la ropa interior de su marido, porque ninguna mujer de servicio va a estar atendiendo la ropa interior. Decía ella, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, yo lamentablemente, como no tengo mujer de servicio, la mujer de servicio es mi madre. A Jesús, mami, te amo. Pero es una forma de decir, porque ella es la que hace más cosas que yo en la casa, claro. Y mi mamá lo lava, ¿qué? Me importa a mí si mi mamá le agarra los calzos. Y yo, mi hombre, lo que viene dos veces al mes de Estados Unidos, ¿sabes? Mi mamá lo lava, pero mayormente ella me dice, ven a recogerlo, que yo sé que te gusta recogerlo a ti y doblarlo, tú sabes. O sea, a ti te gusta doblarlo, recogerlo, doblarlo. Sí, me gusta, porque yo soy muy decente, ya con mi ropa y con la ropa de todo el mundo. Y mami lo pone bien, pero no como me gusta a mí, todos tenemos nuestras mañas. Pero que, como quiere, ese hombre me pone un desorden, ¿sabes? Habla de mí. Yo le arreglo eso. Yo no sé lo que muchos hombres tienen. Sí, sí. Tú, sacan una cosa y se va la cabeza completa. Se va la cabeza completa. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que las mujeres tenemos que mimar, a pesar de que ese hombre nos ponga cómodas, que estemos bien. Yo siempre, el hombre necesita que su mujer le muestre su cariño, y el hombre es así, le muestra cariño atendiéndolo. Bueno, señores, ahí están recomendaciones y las causas de las separaciones más frecuentes en esta época donde el empoderamiento femenino es una norma. Yo estoy de acuerdo con que las mujeres trabajen, que sean independientes. Independientes, a mí personalmente me gusta una mujer que trabaja, que tiene sus propios proyectos. Y a mí también. Que no depende del hombre que está con ella, que se puede valer por sí misma. Ahora bien, es importante que cuando tú decides estar entonces en un proyecto de familia con alguien, ahí es donde deben encontrar los dos. Un objetivo común, que generalmente es tu familia, son tus hijos, y es sacar ese proyecto hacia adelante. Competir, competir entre pareja, eso daña automáticamente la relación. Y si vamos a competir, que sea bueno. Mi amor, vamos a ponernos un reto a quien llega más rápido. Sí, sí, exacto. Puede ser. Una motivación. Una motivación. Pero nada que hacer de verdad esa relación. Señores, ahí está la madraza. Vayan a seguirla, su cuenta de Instagram. La madraza está casi cerca de los 900 mil en Instagram. Va creciendo esa cuenta, madraza. Sí, un montón. Gracias a Dios, esos hombres me apoyan mucho. Mujeres apoyan. Las mujeres que están viendo esto, suscríbanse. Y si están o no de acuerdo. También déjenme en los comentarios. Pero señores, sin decirme cosas. Sin ofender. Sin ofender. Que yo no lo ofendo, yo lo ofendo mucho, pero no pasa nada, yo lo acepto. Exprésense en los comentarios si están o no de acuerdo, que vamos a estar leyendo los comentarios. Y como siempre, si ustedes quieren volver a ver a la madraza en un mes o en dos meses, también en los comentarios, pero eso es lo que ya tenían mucho que no venía. Y aquí está nuevamente para todos ustedes. Y viene más floja, ya lo saben. Sí, sí, está más suave, ya la madraza. Cuídate, Jamie. Chao, gracias.